La policía de Uruguay detuvo este miércoles al suegro de Sebastián Marcet, este presunto narcotraficante que se encuentra prófugo de la justicia boliviana y a su vez es requerido por las autoridades de nuestro país. Según detalló el Ministerio del Interior Uruguayo, el hombre de 61 años y solo identificado con las iniciales GOGG fue detenido en la localidad de Empalme Olmos, a las afueras de Montevideo, durante un operativo en el que se buscaba a Mauro García Troche, hermano de Dianina García Troche, pareja de Marcet. Además, durante el allanamiento incautaron una escopeta sin papeles, municiones y dispositivos electrónicos. Es una operación que se viene realizando desde la fuga de Marcet, en cuanto a que la Policía Nacional, como lo ha hecho en otros casos, sigue colaborando internacionalmente. Marcet es un fugitivo y otros que se vinculan a él son fugitivos requeridos por Paraguay. En ese contexto, Uruguay participa en el intercambio de información y la colaboración en la procura de capturar fugitivos. Esta operación que se hizo hoy es un procedimiento que en realidad tiene su génesis en las tareas de inteligencia que realiza la Policía Uruguaya, estando atento justamente a los fugitivos que puedan tener la posibilidad de venir a Uruguay. Y en base a eso, hoy se ejecutó este allanamiento en la zona de Canelones. En el marco de la investigación que se viene realizando por Interpol Uruguay, se allana una finca donde presumiblemente podría estar, por información que se obtiene, Mauro García Troche. Esa es la información que puedo dar. En este caso, se da con familiares de él, una persona detenida. Y, bueno, la causa en principio es por una tenencia de arma que es irregular. Esta persona que fue detenida no está requerida internacionalmente ni a nivel nacional. Y, bueno, sí sabemos que posee antecedentes muy antiguos, que por lo tanto seguramente ya se han cerrado causas. Pero, bueno, estamos en plena investigación y no podemos aportar muchos detalles del entorno del detenido, porque indudablemente está sometido justamente al ámbito de la Fiscalía en la investigación. ¡Gracias!